Buenas tardes chicos, vamos a trabajar ahorita con lo que son los temas de las oraciones subordinadas y lo del proceso del diseño metodológico junto con las mejoras del marco teórico. Para iniciar vamos a trabajar con lo que son las oraciones subordinadas. En general aquí les presento una pequeña información sobre las características de la subordinación. Por eso, recordemos que la subordinación es aquella que va a depender siempre de una oración principal. Por eso, una de las características que le dice que la proposición va a tener dependencia de la oración principal. La segunda característica se refiere a que esta misma subordinación no tiene independencia sintáctica. ¿A qué se refiere? De que ella no por sí sola no nos va a transmitir un mensaje concreto, no va a haber una coherencia. Y siempre va a necesitar de los nexos subordinantes, ya sean los pronomes interrogativos, aquellos que nos den de tiempo, de modo, de circunstancia, y aquellos que en algunas veces también nos confundimos con lo que son la coordinación. Existen tres tipos de oraciones subordinadas, que son las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Nosotros nos vamos a enfocar en este momento con las oraciones sustantivas. Que las oraciones sustantivas desempeñan la función de un sintagma nominal sujeto. Pero también desempeña la función de un objeto directo, de un objeto indirecto y de un pronombre relativo. Pero nos vamos a centrar solo en tres tipos. Que son la función de sustantivo, que le dice que la proposición va a ser sustituida por algún sujeto. Ahora, recuerden de que también la oración subordinada, sustantiva, puede ser sustituida por eso. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir en esta oración? Los que trabajen cosecharán buenas cosechas. Esos cosecharán buenas cosechas. Si se fijan, los que trabajen prácticamente quedan en el aire. Y la oración no me pierde sentido. Cuando tiene función de objeto directo, siempre vamos a hacer la pregunta, ¿qué es lo que? Al verbo principal. Al igual cuando hacemos con el objeto indirecto. Hacemos la pregunta, ¿a quién o para quién? Igual a la oración principal o al verbo principal. Los nexos de las oraciones subordinantes se dividen en tres. En conjunción, que es el que, el sí. Y la forma interrogativa, el que, cómo, quién, cuándo, dónde, etc. Y los pronombres relativos. Cuando éste, los podemos incluir con un artículo. Esto tiene que quedar claro. Que son los pronombres interrogativos. Solo en las oraciones subordinadas sustantivas vamos a encontrar los nexos interrogativos. Únicamente en ellas vamos a encontrarlos. En las adjetivas y en las adverbiales no. En esta guía que se les va a mandar en las próximas semanas están las páginas que ustedes van a leer de su libro de texto. Que es prácticamente la información sobre el tema. Es en la página 82, 83, 88 y 89. Para esto es necesario que ustedes hayan hecho una comprensión del tema. Para que el día que nos reunamos por videoconferencia, ir a los puntos más pausales o más concretos. Y así podamos hacer la retroalimentación. Estos otros links que les escribo acá son unos donde ellos explican también la función de la oración subordinada sustantiva. Ahí están un poco más detallados para que ustedes observen y tomen la idea de lo que estoy haciendo referencia de cómo identificar los nexos subordinantes sustantivos. Luego de eso me van a trabajar los ejercicios de la página 84, 85, 87, 90 y 91. Y hagan las anotaciones necesarias en su cuaderno de lengua. Los días que nos vamos a ver son de 3 a 3 y media con un décimo A y B. Una plataforma de Zoom. Son los días martes y de 3 y 40 a 4 y 10 con el un décimo C. Esta guía evaluativa que la tienen aquí, prácticamente ustedes van a hacer referencia de sus prácticas para después hacer una evaluación de formulario en Classroom. Gracias. Gracias.